bueno buenas tardes para todos y para todas un gusto realmente poder encontrarnos en esta nueva comunicación para con los socios de la agrupación de atletas uruguay y para quienes comparten esta pasión de correr juntos a lo largo y ancho del país en primer lugar agradecerles a todos la atención sin lugar a dudas que este vídeo va a quedar grabado en la página oficial de nuestra entidad y un poco esta convocatoria era para comentarles a todos bueno en definitiva cuáles han sido las actuaciones de la agrupación de atletas uruguay con referencia a lo que ya todos conocemos que son las carreras de calle mientras la gente se va conectando lo primero que queremos decir es enviarle un apretado abrazo a la familia del extinto periodista julio martínez que en el día de ayer se conmemoraba una fecha de su nacimiento el recuerdo de aquel entrañable amigo un fuerte abrazo a toda su familia y de ya de este bueno tener tener lo mejor de él y vaya que para nosotros o para mí lo personal este es fundamental tener este todos aquellos consejos que julio nos nos brindaba a lo largo y ancho de nuestra amistad como siempre decimos bueno el el agradecimiento de de poder tener esta instancia para para con todos ustedes un poco comentándoles cuáles han sido nuestras nuestras acciones a nivel a nivel nacional a nivel parlamentario y bueno creemos ya que este el el estar en contacto permanente con todos ustedes a nosotros nos brinda la posibilidad de al menos por este medio transmitirle cuál cuál es nuestro sentir al respecto ustedes sabrán que nosotros hemos hemos emprendido acciones de información de nuestra situación a nivel legislativo a nivel también ejecutivo y a nivel periodístico y agradecemos también a los periodistas que se han interesado en cubrir todas las las acciones que ha llevado adelante la agrupación de atletas del uruguay y en ese sentido también transmitir el el sometimiento injusto al cual estamos hoy este embarcados y que queremos que entre todos la idea de la agrupación de atletas del uruguay siempre tender puentes hace un tiempo atrás hablaba con algunos los capitanes de equipo que me ha dicho también llegar sus opiniones al respecto nosotros hoy en en esta fecha de noviembre ya ha transcurrido un tiempo importante desde la declaración de la pandemia la agrupación lo primero que hizo fue enviar un comunicado diciendo que no íbamos a estar este organizando el campeonato porque por razones obvias la pandemia y esta emergencia sanitaria fue cruel para no sólo nuestra entidad sino para muchos muchas trabajadoras y tratamos de mirar el objetivo de la agrupación en vez de organizar carreras de calle nos dedicamos a recolectar más de 5.500 kilos de alimentos para poder dar una mano a centenares de familias de la agrupación y otros tantos que sin pertenecer a nuestra entidad nos demandaban el apoyo y nos demandaban también esa colaboración como con tantas hojas populares que hemos hemos colaborado ahí fue en eso fueron se fueron nuestros días mientras tanto y mientras paralelamente proponíamos al al gobierno nacional diferentes actuaciones o diferentes propuestas por lo que estábamos viendo y lo que estábamos viendo es no hace más que confirmar que la gente los atletas amateurs o profesionales empezaron a apropiarse de las calles y de los parques en este país sobre todo cuando los médicos asesores de presidencia de la república incitan a la gente con responsabilidad apropiarse de los espacios públicos de las calles de los canteros de los parques hasta incluso la secretaria nacional de deporte en su página web en la semana del corazón incitaba y aconsejaba a la gente a correr a caminar en fin nosotros lo que hicimos este es iniciar un camino un proceso de bueno de tender puentes y presentar propuestas claras en el mes de junio con la colaboración de varios profesionales de la agrupación presentamos un protocolo en la secretaria nacional de deporte y que quede claro que sea contundente mi opinión al respecto no hemos recibido una respuesta como la debe recibir una entidad con más de 60 con casi 60 años en el deporte nacional no lo hemos recibido como fue presentada nuestra propuesta nosotros esperábamos una definición una resolución o este propuestas de que mejorar en nuestro protocolo 18 de noviembre y no lo hemos recibido entonces empezamos a seguir insistiendo a las autoridades de la secretaria nacional de deporte para que bueno entre todos poder tender puentes poder tener hoy la posibilidad de chequear o de testear verdad este en actividades masivas y cuando hablo de actividades masivas de bajo impacto de 200 o 300 personas para poder no sólo preparar a nuestra gente sacarla de la teoría a nuestros colaboradores sino que también darle la posibilidad de que puedan aplicar en carreras chicas todo lo que nosotros le hemos este intentado este enseñar o entre todos aprender que esta nueva normalidad se tiene que hacer bajo estrictos cumplimiento de los protocolos y en eso fueron nuestros días pero la realidad hoy impone con urgencia y emergencia a otras instancias nos encontramos con todavía con un silencio ensordecedor a nuestras propuestas pero que contradictoriamente nuestro protocolo hoy se aplica en prácticamente todo el mundo repito el protocolo que presentamos en el mes de junio cuando el mundo occidental ni siquiera tenía este la idea de empezar a tener actividades al aire libre la agrupación presenta una batería de medidas que luego se fueron perfeccionando pero esas baterías de medidas hoy hoy se aplican en todo el mundo en países con tasas de contagio importantes y en países con tasas de contagio prácticamente inexistente hablo de australia nueva zelanda en fin ahí allí también hoy ya se sea se realizan las carreras de calle con estricto control lógicamente de las medidas sanitarias y qué fue lo que nosotros propusimos en ese en esa batería de medidas y qué fue lo que la agrupación propuso entonces con referencia a la realización de carreras de calle era poder por la impronta social que tiene la agrupación si bien relegar el campeonato pero no este relegar a aquellas entidades que están muy emparentadas con la agrupación de atletas del uruguay y me refiero específicamente a la fundación pérez escremini y a la fundación alco anónimos luchadores contra la obesidad que forman parte de hace mucho tiempo del campeonato de la agrupación y en esa propuesta nosotros decíamos que queríamos hacer organizar carreras cortas únicamente con la finalidad no de recaudar la agrupación sino de poder darles esa mano de poder recaudar para estas entidades que lo necesitan mucho más que nosotros también a esta altura no hemos tenido respuesta pero que lo evidente y qué es lo que hoy rompe los ojos y qué es lo que hoy nos hace tener la atención de la prensa y sobre todo los miles de comentarios de socios de delegados y de capitanes de equipos de todo el país es imposible tapar el sol con un dedo con la mano y también es imposible decir que en uruguay no existen carreras de calle la realidad dice que en uruguay no solamente existen carreras de todo tipo carreras de trail carreras de calle carreras de mountain bike carreras de aventura algunas como algún protocolo aprobados y otras sin protocolo como la mayoría en uruguay no hay protocolos aprobados para carreras de calle para carreras de trail y para carreras de aventura y nosotros no vamos a hacer una cacería de brujas porque no es nuestra función nosotros lo que queremos es que en esta democracia en esta universalidad de las actividades deportivas también la agrupación que ha aportado y tanto al deporte nacional nadie tiene más experiencia en organizar carreras de calle como las que tenemos nosotros queríamos aportar el protocolo de la agrupación de atleta del uruguay se puede aplicar en todas las actividades con mejoras sin duda sin duda mejorando el protocolo sin duda pero por lo menos teniendo una de obteniendo una devolución a la cual el día de hoy no hemos tenido la realidad indica de que están los oportunistas que hacen entrenamientos pagos algunos con alguna medida improvisado otros con el descaro de decir públicamente que van a hacer carreras de aventuras sin protocolos de eventos invocando que están avaladas por federaciones lo cual mi capacidad de asombro realmente no tiene fronteras y no tiene límites como la capacidad de asombro que tenemos cuando recibimos de los directores de la de secretaría nacional de deporte que es la agrupación que tiene que denunciar las anomalías o las irregularidades que existen entre los diferentes departamentos de nuestro país me parece que no nos entendimos la agrupación no es la policía fiscal de nada la agrupación es una entidad que en el mes de junio puso arriba de la mesa toda su experiencia para poder entre todos buscar soluciones y no lo que está pasando hoy en día hoy en día hay carreras en todo el país hay carreras en los diferentes departamentos algunas con protocolos otras sin medidas y qué mejor de que aprobar de una buena vez un protocolo para que sigan existiendo esos eventos porque es imposible verdad tener a tantos ciudadanos en sus casas controlados cuando cuando a veces el gobierno da mensajes contradictorios apropiense de los canteros y de las calles háganlo con responsabilidad nos dice el gobierno los médicos dicen lo mismo que el contagio al aire libre es inexistente y que la mayoría de los contagios que ha tenido nuestro país han dado por fiestas clandestinas o por siempre en lugares cerrados yo no voy a hacer la apología de lo que no me corresponde si vemos con mucha contradicción la aprobación de espectáculos públicos verdad algunos que nos ha llamado poderosamente la atención pero a veces la respuesta que tenemos es que también se prima lo económico no me queda claro entonces algo se prima lo sanitario o se prima lo económico o porque no brindamos miles de dólares a este país no se nos aprueban las carreras pero si dejamos que se apoderen de los canteros que se aprueben que se organizen fiestas clandestinas que se organizen carreras clandestinas entrenamientos pagos de la gente está pagando para correr quizás no podamos combatir eso y no lo queremos combatir desde la agrupación queremos acompañar y vaya que he dado a muchos de los organizadores que me han llamado les he pasado el protocolo que es público para que hagan sus eventos con responsabilidad aunque no están aprobados pero que si lo hagan con responsabilidad qué es lo que ha hecho la agrupación de atletas del uruguay nosotros nos reunimos con la bancada de senadores del frente amplio nos reunimos con la bancada de senadores del partido nacional nos reunimos con la comisión de deporte del parlamento y que refiero con la comisión de deporte del parlamento comisión que está integrada por diputados de todos los partidos políticos eso fue la semana pasada en el cual yo les voy a juntar la versión taquigráfica de lo que allí nosotros expresamos fue una reunión absolutamente productiva y queremos agradecer también a los diputados de todos los partidos políticos que han sabido entendernos han sabido comprender pero no sólo la injusticia la cual la agrupación vive o está padeciendo por ser una entidad solvente seria sino que los ejemplos rompen los ojos allí los diputados nos decían que recibían todo el tiempo imágenes de eventos que se organizan de manera irregular debo corregirme quizás la palabra clandestino está maldicha porque todos sabemos dónde están esos eventos todos sabemos dónde se van a organizar porque incluso hasta se publican en internet sepan ustedes amigos y amigas que esos eventos son irregulares porque no tiene un protocolo aprobado me refiero intrínsecamente a las carreras verdad de trail de aventuras o de calle me refiero a esos entrenamientos pagos me sorprende también aquellos eventos que tienen protocolos aprobados y donde la aglomeración es increíble es impresionante donde no están hisopados los participantes y eso es mentira en los últimos eventos que han habido en uruguay masivos de algunas disciplinas deportivas que compiten de 200 a 300 personas no hay hisopados yo he participado de algunos como espectador y la verdad para aprender un poco de esas organizaciones y después asegurar que no hay hisopados y no hay garantías lo que nosotros queremos es que a esta altura ya no sabemos si es un tema político en contra de la agrupación de atletas del uruguay o directamente la inexperiencia y la desidia de quienes en esta área asesoran a la secretaría nacional de deporte es absoluta es absoluta y para que les quede claro nosotros presentamos en ese protocolo dábamos cuenta de que la agrupación no quiere organizar carreras masivas la agrupación quiere organizar lo que está pasando hoy lo que pasó el domingo pasado en san josé en maldonado donde 300 a 400 personas se reunían a correr en eventos que créanme ni siquiera la secretaría de deporte de esos departamentos estaba al tanto quiero agradecer también a todos los directores de deporte del país sin excepción que han apoyado nuestro protocolo y que están con nosotros en esta lucha esta lucha es de todos los socios de la agrupación socios que parte que pertenecen a un partido político que son partidarios o que son a políticos porque es un error contundente error contundente politizar el deporte la agrupación está por encima de banderías políticas nosotros trabajamos con gobiernos de todos los partidos políticos y allí organizamos carreras desde hace casi 60 años no nos importa el color la bandería o el tinte lo que nos importa es de que en sus departamentos reine la política de deportes y que el deporte sin lugar a dudas que une nosotros en ese protocolo lo que lo que presentamos era carreras de bajo impacto y así lo digo permanentemente queremos que se utilice nuestra entidad para enseñar para adoctrinar para que la gente que quiere correr lo haga con responsabilidad pensando que si bien es un deporte solitario es un deporte este que a veces basta con salir por los testimonios que hemos recabado la gente quiere salir en grupos a correr quiere volver a encontrarse quiere volver a reencontrarse con sus compañeros y no lo hacen en competencias oficiales lo hacen en todos lados señores gobernantes la realidad rompe los ojos hoy esto es incontrolable y la única manera de poder entre todos de poder entre todos enseñar a cómo se hace un evento con medidas sanitarias es que nos convoquen y no leer o ver tantos disparates como hemos visto disparate por ejemplo esta publicación que salió ayer en el diario el país innovación y la agradezco enrique arrillaga la nota por su parte desde la secretaría nacional de deporte eduardo ulloa habló con ovación y remarcó las carreras de calle multitudinarias aún no están avaladas para volver a realizarse y mientras sigamos con esta situación va a pasar mucho tiempo para que volvamos a tenerlas somos los primeros que queremos que haya deporte y actividades pero debemos ser conscientes de la situación en la que estamos la agrupación al igual que un montón de asociaciones y federaciones presentó su protocolo pero nosotros no tenemos la última palabra sino que lo tiene que aprobar el ministerio de salud pública y por cómo está el país con la pandemia hoy difícilmente se apruebe en el corto plazo este director no entendió de qué se trata este tema la agrupación no está hablando de carreras multitudinarias de ninguna manera pero el director eduardo ulloa sabe perfectamente que hay carreras clandestinas en todo el país en todo el país y que las va a seguir habiendo continua y constantemente lo que tiene que hacer es recomendarles al ministerio de salud pública que nuestra entidad solvente seria responsable está a la altura de hacer cumplir protocolos que hoy no se cumplen hay que erradicar la palabra multitudinario porque multitudinario fue la vuelta ciclista la semana pasada ¿qué es multitudinario? ¿revenzar carreras para 400 o 500 personas? o sea que sabiéndolo mira para otro lado nosotros queremos tender puentes la agrupación de atletas de Uruguay está abocada a tender puentes pero nosotros no recibimos ningún tipo de exoneración tributaria la agrupación hace frente de todas sus responsabilidades que implica tener una entidad salarios gastos de funcionamientos administrativos ¿verdad? locales gastos comunes sin embargo lo seguimos haciendo pero también hemos estado en contacto con mucha gente que nos ha dado una mano y nos ha recomendado el protocolo lo presentamos también al doctor Veloso integrante de la Secretaría Nacional de Deporte y el protocolo de la agrupación de atletas de Uruguay también le llegó a los doctores que asesoran presidencia de la república ya tenemos la respuesta de algunos de ellos con referencia a nuestro protocolo y esperamos que lo haga por escrito en las reuniones a veces las cosas se olvidan por eso cuando vamos a las reuniones vamos más de uno para que nos refresquen la memoria de lo que allí se habló estamos convencidos convencidos que tenemos hoy la experiencia para empezar a trabajar desde el vamos con esto a los gobernantes a los integrantes de la Secretaría Nacional de Deporte decirles que la mano tendida de la agrupación de atletas de Uruguay está siempre estuvo siempre de que no vamos a caer en la simpleza de decirles o de criticar o de ver que acá hay algo más que lo deportivo porque créanme que miles de corredores que nos escriben saben que hoy hay eventos deportivos en todos lados y que con mucha injusticia no se le permite a esta entidad demostrar lo que sabe entonces nos debíamos hoy transmitirles a ustedes este mensaje de que no nos estamos quedando quietos y no nos vamos a quedar quietos y que vamos a difundir nuestra opinión porque creo que se está tratando con mucha injusticia nuestro tema sabiendo que existen actividades que se han aprobado para mi sorpresa con una gran paradoja y una paradoja es un razonamiento que encierra una contradicción a veces me pregunto cómo hay actividades que fueron aprobadas actividades de contacto actividades donde donde la exposición sin lugar a dudas rompe los ojos yo hoy quiero creer todavía de que no hay nada más que la inexperiencia de no aprobarnos cuando muchas actividades irregulares se llevan a cabo en todo el país sepan que nos hemos contactado con todos los directores de deporte y todos los directores de deporte con sorpresa entienden nuestros reclamos lo han entendido los diputados y los senadores de la república lo han entendido los médicos asesores de presidencia de la república nosotros no vamos a caer en descalificaciones y en generar rumores que nada tengan que ver con la problemática de la agrupación de atletas del Uruguay insistimos que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo siempre termino algunas de nuestras exposiciones esto va directamente para quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir el país sobre todo en cuestiones deportivas quien desconoce la verdad de lo que está pasando en este país a nivel deportivo puede ser iluso y lo entendemos pero quien conoce la realidad y la desmiente ¿verdad? eso es un acto criminal porque nadie puede hoy objetar de que no existen en este país carreras de todo tipo y que la aglomeración está está instalada en este país está instalada en los canteros de la Rambla está instalada en los canteros del Prado en los canteros de Villa Española en todo Montevideo y en todo el país nosotros lo que apelamos es al sentido común al sentido común porque nos vamos a seguir encontrando durante cuatro años más y lo que queremos es que estén dando cuentas con todos los organizadores de eventos con todos los organizadores de eventos y ojalá nuestro protocolo sirva para dar ese inicio para poner un poco de orden a tanta desprolijidad que hay hoy en eventos que se organizan algunos muy profesionales otros que dan vergüenza escuchar cuando se promocionan eventos descaradamente sin protocolos de eventos dicho a priori y avalados por federaciones oficiales como ustedes sabrán en mi opinión particular yo soy más libertario más liberal en cuanto a que todos los socios tienen la posibilidad de opinar todos los socios tienen la posibilidad de opinar la posibilidad de votar la posibilidad de presentar propuestas estoy más abocado a esa a que algunos iluminados digan qué hacer y qué no yo me baso en eso porque lo hice siempre desde hace casi 20 años que tengo el altísimo honor de estar en esta entidad no le vamos a hablar a ustedes de cuáles han sido los resultados de la agrupación de atletas de Uruguay en estos 20 últimos años ustedes ya nos conocen y somos personas que damos al frente y cuando tenemos que retroceder porque nos equivocamos seguramente pedimos perdón pero créanme de que en este caso en esta gran injusticia que estamos padeciendo estamos convencidos absolutamente convencidos de que estamos en el buen camino gracias a todas a todos como siempre estamos para sumar nuestras líneas de contacto están totalmente abiertas y nos encontraremos o en el debate desde un escritorio o entrenando como lo hacemos todos los días por las diferentes calles de Montevideo todos los mensajes que hemos recibido muchas gracias de todo corazón a todos los diferentes capitanes que por interno o por los comentarios en este vivo nos están haciendo llegar créanme y créannos estamos convencidos de que este trato injusto en algún momento va a acabar y obviamente que el apoyo de todos ustedes es fundamental para entre todos poder seguir dando el ejemplo de una entidad modelo que tiene no Uruguay sino Latinoamérica no existe no existe en el mundo una entidad con la responsabilidad social y deportiva que tiene la agrupación de atletas de Uruguay y eso es gracias a la confianza de todos ustedes lejos de cansarnos lejos de agotarnos apuesto a redoblar y que el campeonato 2021 cuente con miles miles de socios que esperan a nosotros un campeonato de excelencia y aquellos otros que nos van a dar ese apoyo para poder seguir para poder seguir transitando en un año que nos va a complicar de mucho muchas gracias a todas y a todos y hasta cuando el deporte nos convoque lejos y y las se ※ los les